Perdona, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y yo le digo, venga sí, nos hacemos la foto y tal. Y yo, era desesperante. Viene el niño, chico, tío, y me da el móvil, voy yo a hacer selfie y el gilipollas no para como de moverse, de saludar, de saltar. Y yo le digo, no mira, mejor estate quieto, que sale todo borroso todo el rato la foto. En plan, como no te estés quieto, no tiene sentido. Y otra vez, yo estaba ya nervioso de coger al niño y estamparlo contra el suelo. En plan, ¿qué coño quieres tú una foto si no paras de moverte? Era un coñazo que no veas, ¿vale? Entra la madre del niño a la peluquería, riéndose, diciendo, sí, es que es muy nervioso, venga, yo te hago la foto, ¿vale? Le doy el móvil y la madre me dice, venga, yo hago la foto. Y lo que hace, es que no me acordaba de esto. Dice la madre, venga, yo os hago la foto, que mi niño es muy nervioso. Y la madre llega, entra a la peluquería con un trípode, pone el trípode, pone el móvil, le da a grabar y tengo al niño a mi derecha y empiezo a bailar salsa por la puta cara. Y yo me quedo así como parado, plan, ¿pero esto qué es? Ni quiere foto ni nada, el niño, pero bailando salsa con un flow brutal. El niño ahí está todo solo bailando y yo al lado, ultra rayado, ¿vale?